...las preguntas de cada uno de ustedes para los protagonistas. Les recordamos que el año pasado hubo un resultado que marca la posibilidad de la revancha. El año pasado las leonas salieron victoriosas y uno se pregunta qué harán los pumas para levantar, ¿no? ¿Cómo se levanta el guante después de esto? Es difícil. Hay una ventaja con la que corren este año que es el sextio. Serán locales por esa condición que es que hay a veces sexto en la cancha donde se jugará la revancha. El año pasado las mujeres, las chicas, lo hicieron de manera fantástica en ese técnico. Yo estoy con Mili compartiendo esta mañana y esta conducción. Así que te paso el micrófono si querés hacer la primera pregunta. Bueno, preguntarle primero... Bueno, agradecerles a todos que estén acá. Lo que vos decías de la revancha y lo de la cancha de rugby, creo que va a ser un factor importante para las leonas en pasto. Porque el pasto, aunque Magny y Marina, han jugado en pasto. Han jugado. Y muy bien. Mucho, mucho tiempo atrás. No en la cancha casi, ¿no? Que tiene esa historia y esa tradición de rugby, que ya todos conocen los que están acá en San Isidro. Pero, Moni, a mí me gustaría que vos arranques un poquito contándonos qué significa este nuevo evento, la revancha de los Pumas y las Leonas. Especialmente para Udela, la fundación que dirigís. Bueno, buenos días a todos. Este momento nos explica para Udela un gran mismo. Un gran mismo al esfuerzo de 11 años de trabajar para la sensibilización y la sensibilización de personas con discapacidad. Construir junto a los alumnos, a los docentes, o la comunidad en general, un cambio de mirada hacia la discapacidad. Y bueno, nos mimamos con algo que tiene que ver con nuestro gusto, que es el deporte, lo que formamos a Udela, que es el deporte. Y bueno, nos mimamos con este evento, que es hiper entretenido y divertido, y que convoca a muchísima gente, o sea que genera mucho impacto, y da la posibilidad de dar a conocer más nuestras acciones. Y fue todo lo de verdad, que el año pasado sufrí mucho, les cuento. Es más, en el primer partido me fui al Vestorio de las Leonas. Dije, chicas, ¿qué me hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué hay que sufrir tanto? Igual que estaban algunas marcaras con rojo. No, ni nos mataron. Son de terror esto. El primer flick que tiró un camuflado ahí de hockey, los Pumas corrieron y bueno, había que aguantarlo. Que sí, nada. De verdad que como una organización pequeña que considero que represento, da un poquito de pudor tener a los Pumas y a las Leonas apoyando y al Intendente de San Isidro con un compromiso total. Da un poco de pudor porque hay organizaciones tan grandes que apoyen a una chica, es muy valorable y la verdad que cada año dice más a repetir y nos da un poco de vergüenza, pero es súper importante. Y sí quiero que lo que hacemos es bueno, entonces agradezco muchísimo. Bien, al Intendente, ¿qué significa para San Isidro tener otra vez este evento? Bien, el evento es una muestra de solidaridad desde quienes tienen la enorme oportunidad de poder aprovechar el talento, el talento en el deporte, el esfuerzo que tuvieron. Hicieron desde chicos y que cada uno de sus clubes y los seleccionados hicieron que nos tuviesen simpatías por parte de la sociedad en general. Una determinada popularidad que es muy, muy positiva porque es una popularidad sobre la base del esfuerzo y del trabajo. Así que para nosotros, que quienes disponen de esa popularidad, ya sea porque han jugado en el seleccionado, porque juegan en los seleccionados, ya sean las Leones, o sea, en los Pumas, y que vuelquen de su tiempo, de su tiempo libre, que le pongan onda, que eso dé la posibilidad de que a su vez haya tanta buena voluntad por parte de todo el esponsolero que está ligado a los programas de Audela hace que se sostenga lo más importante. Audela significa igualdad de oportunidades para quienes tienen capacidades y quienes tienen capacidades especiales. Audela tiene un programa en el cual nosotros estamos muy comprometidos desde el municipio y desde todo el San Isidro que es el programa de Bellito Sigo, que es la mejor demostración y es muy conocido, ustedes lo van a poder explicar siempre muchísimo mejor, pero que es la mejor manera por la cual una persona, un ciudadano, alguien que es chico, alguien que es grande, se puede poner en el lugar del otro. Sirve para la cuestión de las capacidades especiales, pero sirve para la vida de todos los argentinos. Si todos tenemos la oportunidad y tenemos buena voluntad para ponernos en el lugar del otro, las cosas siempre van a andar mucho mejor. Así que, en buena hora que todos ustedes, las chicas, los muchachos que están presentes, los técnicos, el honor de además tener acá al jefe del equipo técnico de las Pumas, que es un hombre de la casa, es un hombre de San Isidro y que además nosotros admiramos mucho lo mismo que admiramos a todas las neumas. Así que, en buena hora y muchísimas felicitaciones a los equipos técnicos de ambos seleccionados y va a salir todo, me parece que es muy bien y muchísimo mejor que el domingo del año pasado, porque el domingo del año pasado fue un esfuerzo tremendo que hicieron todas las chicas, todas las señoras, para que esto, y todos los colaboradores hombres, para que esto saliese bien. Así que, está, da muy bien la cuestión de la meteorología, bueno, tiene que salir el premio, así que, felicitaciones y el agradecimiento a todos, a todos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!